La tercera temporada de You acaba de lanzarse en Netflix y esta serie le ha dado al actor Penn Batley un nivel de fama completamente nuevo desde el éxito masivo que fue Gossip Girl. Y aunque el personaje que interpreta, Joe Goldberg, es un acosador que da bastante miedo, sigue teniendo cierto encanto que lo convirtió en todo un hit en redes sociales y hasta estrellas como Cardi B se obsesionaron con él. Investigando para hacer este video descubrí un montón de cosas que nunca me imaginé acerca de este actor, como que tiene ascendencia jamaiquina. Está en una banda de rock que trata de mantener lejos de Google y al igual que su personaje en esta tercera temporada de You, está viviendo la vida de casado y también tiene un hijo, pero ¿Cómo llegó a la fama? Bueno, en este video yo se los voy a contar. Mi nombre es Ailet y estoy más que preparada para hablar de este hombre que también hay que decirlo, se me hace muy sensual. Así es que nos vemos después de la intro. Ben Batley nació el 1 de noviembre de 1986 en Baltimore, Maryland. Su madre es Lynn Murphy Batley, quien era reportera de periódicos y su padre es Dove Batley, quien trabajaba como carpintero. Batley pasó su niñez entre Richmond en Virginia y Seattle en Washington. Cuando le preguntan de dónde salió su nombre, dice que cuando su padre se ponía a pensar en nombres, les botaba una pelota de tenis de la marca Pen. Y cuando su madre se hizo la ecografía o el ultrasonido, mencionó que el bebé tenía el tamaño de una pelota de tenis y fue así como lo llamaron Pen. Y yo no sé lo que piensen ustedes, pero creo que sus papás lo hicieron muy bien, porque no es un nombre típico y además tiene una historia chistosilla que contar. Siento que si yo tengo hijos en algún momento de la vida, más o menos así escogería sus nombres. Creció como hijo único, sin embargo, tiene una media hermana más grande llamada Jen, del segundo matrimonio de su madre. En cuanto a sus padres, bueno, se divorciaron cuando él tenía 12 años. Hace tiempo, Pen compartió una fotografía en Instagram en donde escribió cómo fue cierta etapa de su vida al crecer. Era aproximadamente dos años más joven que la mayoría de los demás de mi grado. A veces era absolutamente doloroso parecer más joven, más pequeño y menos hombre que mis compañeros. Y seamos claros, como un niño estadounidense de 12 años en 1998 y 1999, la imagen de un hombre en mi cabeza era una combinación imposible de dos dúos icónicos. Will Smith y Jeff Goldblum en Independence Day y Edward Norton y Brad Pitt en Fight Club. No hace falta decir que siempre me pregunté cuándo comenzaría a verse mi six pack y cuándo conocería la stripper con la que podría casarme. ¿Y sabían que estudio con Blake Lively? Sí, la conoció por primera vez cuando tenía 11 años porque los dos fueron educados en casa juntos, pero no se hicieron amigos ni nada hasta que trabajaron juntos en Gossip Girl. Pero ya hablaremos de eso en un segundo. Mientras vivía en Seattle, participó en el teatro infantil de Seattle e hizo locuciones para una estación de radio para niños. El primer papel que aparece en su página de IMDB es su trabajo de voz para varios personajes de Mario Golf y Mario Tennis. Y fue gracias a estas experiencias que desde joven descubrió su amor por la actuación. Al principio, su madre lo llevaba a donde fuera. Nivel, no le importaba manejar 80 kilómetros para que Penn apareciera en una producción comunitaria de Music Man. Esta pasión lo llevó a Hollywood un verano donde consiguió un agente. Después de eso, su primera gran oportunidad llegó a los 12 años cuando apareció como invitado en Will and Grace en 1998. Después de mudarse con su madre a Los Angeles, Penn consiguió varios papeles recurrentes como en The Young and the Restless, por la que fue nominado a un premio a artista joven a los 15 años. Continuó trabajando en programas de televisión como Dadio, The Brother García y más. También trabajó con Amanda Vines en What I Like About You y de eso encontramos un montón de clips. Y a pesar de estar muy ocupado como actor, logró graduarse de la preparatoria a los 13 años y poco después fue aceptado en la Universidad del Sur de California, pero aplazó la admisión para seguir su carrera como actor. Y esa, aunque en su momento no lo pareció, resultó una muy buena idea porque su próxima gran oportunidad estaba a la vuelta de la esquina. Y ese papel era el de nada más y nada menos que el de Dan Humphrey en Gossip Girl. ¿Pero sabían que Penn en un principio rechazó el papel que al final lo volvería súper famoso? ¿Cómo lo escuchan amiguis? El hombre sentía que había estado encadenado a varios papeles de televisión que no encajaban con lo que quería hacer en la industria y no quería seguir haciendo eso. Así es que le dio las gracias a la creadora Stephanie Savage por haber pensado en el para el papel y cuando estaba a punto de aceptar un trabajo como mesero, Stephanie volvió a buscarlo porque no podían encontrar a nadie que encajara en el papel. Y ahí fue cuando dio el sí. Mientras estaba en Gossip Girl y grababa el show, el amor nació entre él y su coprotagonista Blake Lively y se convertirían en noviecillos fuera de cámara. Esto empezaría como un secreto a voces y aparentemente duraría de 2007 a 2010. Y ya después se confirmaría y todo, pero por un tiempo lo hicieron muy bien con decirles que cuando terminaron hasta le escondieron el rompimiento a la producción de la serie porque no querían que sus situaciones personales afectaran el show. Ellos muy profesionales, como tiene que ser, ¿no? Y por un tiempo también salió con Zoe Kravitz y se dice que le ha escrito una canción a cada mujer con la que ha estado. O sea, el hombre sí es un romanticón. Gossip Girl se convirtió en un fenómeno cultural y Penn se convertiría en todo un rompecorazones. Tendría legiones de fans que morían por Dan y todo lo que este personaje representaba y una que otra moría por él, o sea, el actor, por Penn. Después del éxito de Gossip Girl, Penn decidió que era un buen momento para meterse al cine y apareció en películas como Parts Pavilion, Adam's Green Aladin, The Birthday Cake y más. Eso es antes de que le ofreciaran el papel de su vida como Joe and You. Una serie que en su tercera temporada continúa siendo un gran éxito para Netflix. Y muchas se han enamorado de su personaje, es por eso que Penn trata de recordarle a su audiencia que Joe al final de cuentas es un asesino y un psicópata, no una persona que solo necesita que alguien lo ame. Y hasta se lo dice a sus fans en Twitter. Cada vez que alguien escribe un tweet de lo sensual que les resulta a Joe, él contesta, pero sigue siendo un asesino de lo loco que está y cosas por el estilo. Pero independientemente de eso, qué bárbara, qué buena está la serie. Aunque tengo que confesarles que tengo sentimientos encontrados porque no me gusta que me guste tanto. O sea, tiene harta sangre, harta violencia, traumas y en un punto hasta me hace dudar de todas las personas que conozco, porque siento que todos son unos psicópatas. Entonces imagínense lo difícil que es salir de cita con alguien cuando esta es la serie que ves. De verdad, no se los recomiendo. Además de actuar, Penn vive en la ciudad de Nueva York y le gusta cantar, escribir y tocar la guitarra con su banda Mother y actualmente es un feliz padre de familia y está casado con Domino Kirk. En cuanto al resto de la historia de este hombre que se me hace demasiado sensual, creo que eso lo dejaré para otro momento y otro video. Porque después de todo esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben que me lo pueden hacer saber dándole harto amor, compartiéndolo con sus amigos conocidos y desconocidos. Y si quieren también nos pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales, que tenemos muchísimas, o en mis redes sociales personales. Y pues nada, por aquí andaremos y por allá y por todas partes. Por lo pronto, pues yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos. Bye.